Señor Señor No sufrí las penas Y menos ajenas Evito los problemas Espero nada de nadie Porque siempre falla Y yo salgo de un dilema Mejor le doy para adelante Y no las te cantes Y de ese disperso Mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es como golpecita, yo mandame un reverso y al cielo Y el pecho de mi amor le mantiene, y el pecho de mi amor siempre la deseo Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso, aguanté lo desprecio y tantas mamadas Odio algo rico y ser arrogante, no hay nada que me espante, es cosa pasada Tengo mente maliciosa para hacer las cosas y que todo salga bien Yo digo que por los golpes que tanto me han dado un reverso y al cielo Y el pecho de mi amor le mantiene, y el pecho de mi amor siempre la deseo Aunque te estén haciendo un beso, y el pico, y el gueso, son la mejor comida Con la tierra recién ordenada, veo una hueva más fecha y por diadrina Como recuerdo el consejo, que mi pobre bebo, nunca se me olvida Aunque te corto beso, ya le dejo un beso, será mi la reina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!